Nadie puede dejar de ver lo que ocurrió el domingo en la madrugada en nuestro país. Dos jóvenes murieron en el local de McDonald's, en Pueblo Libre. Y a partir de eso se han conocido varias versiones de lo que podría haber ocurrido ahí. El director general de Arcos Dorados, José Carlos Andrade, se encuentra con nosotros en estudios. Él hasta ahora no ha dado declaraciones a la prensa, así que va a conversar con nosotros. Y está acompañado de Claudio Cagina, que es su abogado. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por elegir Noticias a las 10 para dar sus descargos sobre todo lo que se ha dicho. Pero comencemos conociendo qué es lo que realmente sucedió. Ustedes son las personas que saben todo el caso por completo. Lo primero que quiero decir es decirle a la familia de Alessandra y de Carlos que lamentamos profundamente lo ocurrido. Lamentamos su fallecimiento y realmente compartimos su dolor. Nuestro equipo estuvo desde el primer día acompañándolos, apoyándolos en todo este difícil proceso y como empresa, como equipo, vamos a seguir haciéndolo en todo lo que necesiten. Las primeras horas se dijo que hubo indolencia por parte de la empresa. Los familiares denunciaron que no estuvieron acompañándolos desde el principio. ¿De dónde salen esas versiones entonces? Nosotros entendemos que es un momento muy difícil. Yo no quiero comentar sobre eso. Hemos estado a disposición, hemos hecho coordinaciones y hemos estado acompañándolos en todo el proceso y vamos a seguir haciéndolo. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Decían que estaban baldeando el piso, que no tenían los instrumentos necesarios, que no tenían zapatos, que habían cables pelados, que luego se acomodó un poco la escena donde ocurrió esto, que le han llamado crimen, homicidio. A ver, lamentablemente nuestros procesos, nuestros protocolos y nuestros canales de comunicación fallaron. Eso fue lo que generó este terrible accidente y hoy día nosotros venimos acá para reconocer que hubo ese accidente y para asumir de alguna manera lo que requiere este caso. ¿Reconocen ustedes qué fue responsabilidad por completo de la empresa? Fue un accidente de trabajo que ocurrió en la empresa y nosotros como tal nos hacemos responsables y vamos a asumir esa responsabilidad. ¿En qué fallaron? Nuestros procesos, canales de comunicación. Lo que ocurrió es que la información, lamentablemente la información de que la máquina estaba fallando y que estaba presentando problemas de corriente, que estaba pasando corriente, se quedó en la esfera del equipo de gerentes del local y no escaló a los niveles que tenía que haber escalado para que se tome acción inmediata. Fue sencillamente un aviso. Esta máquina está pasando corriente. ¿Se sabía? ¿Hace cuánto tiempo se dio ese aviso? De la información que nosotros tenemos, sabíamos que 24 horas antes ya se tenía conocimiento de que la máquina estaba fallando. ¿Qué es cierto hay de que habían cables pelados en el lugar? Claudio. Respecto a la información que se nos ha brindado, estas imágenes que en algún momento se transmitieron respecto de cables pelados, responden a manipulación que se habría generado ya en el proceso de verificación de lo que sucedió. Lo cierto es que la transmisión de esta corriente se produce a través de una manguera con un recubrimiento y al momento de los hechos no existen, no habían cables pelados. No habían. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Una manipulación posterior. La abogada dice que encontraron cables pelados y luego no se volvieron a ver esos cables ya en el momento en que la fiscalía ingresa. No, desde el momento que se produce el incidente son las autoridades las que toman el control de la escena. Ellas fueron las que decidieron quién entraba, quién no entraba y lo primero que hicieron desde el local fue ponerse en contacto con las autoridades y esperar que lleguen y fueron ellas las que toman control de la situación y se sabe que la transmisión de electricidad se produce a través de una manguera, digamos, del propio equipo. De una manguera. ¿Qué es cierto hay entonces que los bomberos no pudieron ingresar al local? Que también es una de las acusaciones que se ha hecho sobre cómo se pudo proceder ese día. La verdad es que en esta semana se han venido diciendo muchas cosas. Lo que yo le puedo decir es que nosotros nos pusimos inmediatamente en contacto con las autoridades pidiendo el apoyo. ¿Con qué autoridades? Llega la ambulancia, la policía, llegan los bomberos. El momento que llega la policía ellos toman control del restaurante y son ellos los que tenían la potestad de permitir el ingreso o no a las personas al local. Entonces la policía no habría permitido el ingreso de los bomberos. Yo lo único que sé es que la policía llegó en el momento que llegó y ellos, digamos, tomaron el control del restaurante. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar? Tengo entendido que más o menos se han demorado unos 20 minutos en llegar, 20, 25 minutos en llegar desde que se pidió el apoyo. ¿Qué es lo que dice la policía sobre lo que encontraron entonces? Por ejemplo, dicen que estaba descalzo el chico que estaba tendido en el piso. Sí, la verdad es que en este momento, nosotros desde ese momento nos hemos puesto a disposición de las autoridades para colaborar con todo el proceso de investigación. Ese proceso de investigación está en curso ahorita. Nosotros todavía no tenemos el informe de los detalles de lo ocurrido. Ya, pero si están sin zapatos, trapeando el piso, con la posibilidad de que haya una máquina que está pasando corriente, es que no hay ningún tipo de comunicación. ¿Sería posible que alguno de los trabajadores esté haciendo sus labores sin calzado? Sin calzado, no. No. Y entonces esa es una... No solamente sin calzado, o sea, no es posible que se hayan estado sin calzado. No sé, si estamos hablando de fotografías, este... ¿Hay datos de que... No sé, no sé, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que primero llegaron los paramédicos, digamos, el auxilio. Yo no tengo detalles si en el proceso de atención a los chicos, ellos han... Le han quitado los zapatos o han abierto de repente... No lo sé. Yo no le puedo dar ese tipo de detalles. Esos detalles los tienen las autoridades y es parte del proceso de investigación que nosotros hoy día estamos esperando, digamos, que concluya para poder saber realmente en detalle qué fue lo que pasó. Ahora, la familia tiene quejas o denuncia, cuestiones muy graves, como que, por ejemplo, la madre de Gabriel dice que su hijo llegó y sin capacitación ya estuvo haciéndose cargo de la parrilla. ¿Eso puede suceder en un local de McDonald's? Todo el personal... Yo entiendo, Carlos trabajaba ya seis meses con nosotros. Gabriel. Todo el... Perdón, Carlos. Carlos Gabriel. Carlos Gabriel. Carlos tenía seis meses con nosotros y nuestros procesos para, digamos, para que un trabajador pueda ocupar una posición, previamente recibe una capacitación y una certificación. Y eso es lo que tendría que haber pasado con él. Ahora, también se ha dicho que la máquina tenía ya este problema de que pasaba corriente. El aviso que ustedes dicen que solamente se quedó y perdía agua, ¿no? Que solamente se quedó en el ámbito de los gerentes y que no escaló más allá. ¿Lo conocían ellos, por ejemplo? ¿Lo dieron ellos a conocer? ¿Sabían estos trabajadores que estaban trabajando con ese riesgo de promedio? Sí, lo que nosotros hemos podido ver, en base a nuestras investigaciones internas, lo que hemos podido definir es que por lo menos 24 horas antes ya se sabía que la máquina estaba presentando problemas. Y esa comunicación no escaló... ¿Cómo la supieron? ¿Cómo la conocen? Por información que nos han dado. ¿Quiénes? ¿Los mismos trabajadores? Los mismos trabajadores. ¿Y entonces qué es lo que sucedió? Entre ellos se comunicaron, pero no se... Pero no, exactamente. Esa información no escaló a las personas que tenía que llegar para que puedan tomar acción inmediata al respecto. ¿Qué es lo que debería haber ocurrido usted como director general? ¿Qué es lo que debería haber sucedido una vez que alguien da aviso de que una máquina está pasando corriente? Yo, primero, lo que debería haber sucedido, el primero es haber comunicado inmediatamente a la persona responsable del área de mantenimiento para que vayan inmediatamente, para que intervengan inmediatamente a la máquina. Pero también en el nivel del restaurante lo que han debido de hacer es no utilizar la máquina. Inclusive han podido desconectarla para bajar la llave. Pero esa tal vez era la única máquina que se podía usar para eso. Eso, pero... ¿Por qué han sentido que era imprescindible seguir utilizándola? Yo no puedo explicar las razones por las cuales los chicos y el equipo no ha tomado esas decisiones. Todo dependía de la gente que estaba trabajando en ese momento. Ellos han debido de informar y de tomar acciones inmediatas en el local. Esa máquina no se ha debido utilizar. La persona de mayor rango que supo sobre esta máquina con algunos problemas, ¿cuántos años tenía? ¿Qué rango tenía? Tiene muchos años trabajando con nosotros. Es el equipo gerencial. Tenemos nosotros un gerente de restaurante y tenemos gerentes de turno. ¿Caería, recaería sobre esa persona entonces la responsabilidad? Yo no, eso no se lo puedo decir. Eso no se lo puedo decir. Eso es parte de lo que está hoy día, es parte del proceso de investigación. Las autoridades son las que están investigando y las que van a determinar cuál es el nivel de responsabilidad que tiene cada uno de ellos. Legalmente, ¿cómo debería funcionar una situación como esa? Ahí es muy importante entender que en organizaciones de este tipo hay una estructura jerárquica. Hay una estructura jerárquica donde dependiendo del nivel en el que estás, asumes obligaciones. El cumplimiento o las acciones u omisiones que uno haga dependiendo del nivel jerárquico en el que está, trae consecuencias y de hecho genera responsabilidades. De lo que se trata de determinar en este caso es a qué nivel se debía actuar para solucionar este problema. Y eso es parte de la investigación. Pero al margen de eso, sea el nivel en el que esto haya ocurrido, se trata de un accidente de trabajo y de acciones u omisiones que se han producido en el cumplimiento de funciones. O incumplimiento de las mismas si es que hablamos de omisiones. Claro, pero estamos hablando de cosas básicas como usar guantes o equipos de jeve. Ok, pero digamos, en un esquema en el que se incumplió un protocolo, ¿por qué se incumplió y a qué nivel jerárquico debía actuarse y no se actuó para que eso no se produzca? Al margen del nivel en que se haya generado esta situación, lo cierto e innegable es que lamentablemente esto ha sucedido en un esquema del desempeño de un trabajo. Y eso hace responsable a la empresa, lo mires por donde lo mires. Y eso es lo que la empresa hoy asume como responsabilidad y de alguna forma viene a compartir esta noche con tu audiencia y tus televidentes para decir, acá estamos, vamos a responder y tenemos que hacernos cargos del tema. La investigación penal y la investigación de esto que te presento como un esquema jerárquico durará lo que tenga que durar y lo que las autoridades digan que deba durar. Pero al medio hay una situación que ha generado consecuencias patrimoniales, que ha generado daño y dolor a dos familias y que hay que atender inmediatamente. Y eso es lo que la empresa se está comprometiendo. El mismo presidente de la República se ha pronunciado, ha dicho que van a presentar incluso propuestas de ley distintas porque todo esto se traduciría solamente en una multa. ¿Se trata de eso al final? No, 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 no. Hay una multa de 189 mil soles, es lo que entendemos. Hay distintos niveles, hay distintos niveles de responsabilidad. Hay una responsabilidad administrativa en la medida que se termine que uno incumplió con normas laborales. Y eso genera una multa. Hay una responsabilidad de 180 mil, 190 mil soles. Pero ese es un dinero que en todo caso va en beneficio del Estado y le hará el fin que el Estado considere importante darle. Pero eso no me releva de asumir una responsabilidad civil por las consecuencias que les ha tocado sufrir, en este caso a los deudos de las víctimas y la empresa como responsable de una operación adecuada, que los protocolos se cumplan y que los trabajadores y supervisores verifiquen que los protocolos se cumplan. Esa responsabilidad civil la debe asumir la empresa. Y es una responsabilidad civil con los deudos. Con los deudos. Y después viene la responsabilidad personal, individual, por acción o por omisión. Que es lo que es materia de investigación en Fiscalía y Policía y que eventualmente terminará en una investigación de naturaleza penal. Esa investigación de naturaleza penal, ¿a quién la alcanzaría? Va a depender de lo que las autoridades determinen y dependiendo de esta estructura jerárquica que te comentaba hace unos momentos, para determinar esta información. Hasta dónde llegó, quién debió actuar y si actuó o no actuó. Eso será materia ya de las investigaciones. Pero así como describen la situación, de alguna manera llegaría al nivel más alto jerárquico dentro de la administración de ese local, por no haber dado alerta a esta máquina. Entonces finalmente volveríamos a que el hilo se rompe en el punto más débil. No estamos hablando de jerarquías menores, estamos hablando de un nivel gerencial, pero las responsabilidades individuales y penales están asociadas a conductas u omisiones que uno desarrolla. Yo no puedo sancionar a un directivo de una empresa por el solo hecho de ser directivo. Si evidentemente esto no escaló, vamos a decir, al gerente de mantenimiento y esta persona nunca se enteró que esa máquina fallaba, yo no puedo terminar sancionándola más allá de que haya un protocolo de que es el responsable de reparar la máquina. Si es que, por ejemplo, esta información de que la máquina venía fallando nunca le llegó a él porque la persona encargada de informárselo no se lo informó. Y en esa investigación, perdóname, para terminar la idea, se evalúan todas las conductas desplegadas por las personas involucradas en el evento. Desde víctimas hasta responsables y gerentes y en función a eso se determina el grado de responsabilidad de las personas que tuvieron que responder. Ahora, 189 mil soles, después de haber conocido, yo no sé si es leyenda urbana, pero multas millonarias que ha pagado McDonald's, por ejemplo, porque alguien se quemó la lengua con el café, sería poco. ¿Hay alguna posibilidad de que a nivel internacional, ustedes son una franquicia, representan McDonald's dentro del Perú, pero a nivel internacional habría alguna forma de responsabilidad por parte de la empresa, de la transnacional, no solo de la franquicia? A ver, este ha sido un accidente de trabajo que ocurrió en el Perú, nosotros somos empresa que opera la marca en el Perú y nosotros somos responsables por lo ocurrido. Como ha mencionado el doctor, hay diferentes frentes que se van a desarrollar, uno de ellos que puede ser el laboral, que es lo que menciona de los 180 mil soles, pero aquí hay una responsabilidad nuestra civil y nosotros hoy día estamos acá para decir que hay un accidente de trabajo en el local y nosotros como empresa nos vamos a ser responsables y vamos a responder con lo que sea necesario. Y después viene el tercer frente, que es el frente de responsabilidad personal, que eso se va a definir cuando terminen las investigaciones que en este momento están haciendo las autoridades. Esa, ese frente de ayuda que ustedes están indicando, ¿cómo se puede expresar finalmente? Ustedes se han acercado a las familias y a partir de eso van a tener otros acercamientos, otras ayudas, eso va a ser por un lado, digamos, más de decisión de empresa, que no tiene nada que ver con las políticas reales que se aplicarían? O sea, nosotros lo que vamos a hacer es ponernos a disposición con las familias para poder responder por las responsabilidades del accidente de trabajo que hemos tenido por el lado civil, no solamente la parte civil sino económica. Sí, pero ahí yo quisiera hacer una precisión, Valeria, no es que se trate de un esquema de ayuda, de caridad o de apoyo, que hay un tema de obligación, hay una responsabilidad que atender y como empresa estamos obligados a responder. Estamos, digamos, en un proceso de cumplir con una obligación de reparación de una situación que ciertamente nadie deseaba, pero que lamentablemente se ha producido. Y como quiera que se ha producido, la empresa está obligada a responder y frente a todo lo que se ha dicho durante la semana, de que si se quiere manipular un escena o no, nosotros descartamos cualquier manejo de ese tipo y estamos acá para decir, somos responsables, vamos a hacernos cargo de esa responsabilidad y hay un proceso de duelo, hay que tener mucho tino en ese proceso de aproximación a las familias, pero que no quepa ninguna duda que la empresa está decidida a afrontarlo. ¿Qué responden ustedes entonces a quienes han dicho que son indolentes y a quienes han dicho que han reaccionado tarde a la familia, hacia los deudos, a lo ocurrido? Como te comenté al inicio, nosotros hemos estado en el restaurante con los familiares, hemos estado en contacto con ellos, inclusive tuvimos una comunicación a través de nuestra gerente de relaciones humanas para ver si es que la familia veía pertinente que podamos asistir al velorio. Y la verdad es que nosotros entendemos totalmente la situación y teníamos también que dar los espacios ante un hecho tan dramático como el que ocurrió. Pero el abogado dijo que ustedes eran hostiles desde el inicio. Mira, mi consejo profesional en este caso es no polemizar con las familias respecto a lo que han dicho. Hay un proceso de dolor que hay que respetar. Pero es un ataque directo. Si ustedes deben tener una actitud que ellos han sentido de alguna forma merecida ante el drama que están viviendo, la tragedia que están viviendo, tal vez no sería necesariamente de ataque. Lo que pasa es que frente a la muerte lamentable de un familiar tan cercano como lo es un hijo, el si me dice que hice o deje de decir, yo creo que resulta un tema menor. Yo no quiero polemizar con las familias respecto de ese proceso de aproximación, ni tampoco revelar lo que se les ha dado o lo que se les ha ofrecido. Yo prefiero que eso se maneje a un nivel interno, reservado, y ellos saben cómo, cuándo y cuánto nos hemos aproximado, qué cosas nos han dicho ellos y qué cosas les hemos dado. Y yo preferiría que eso se mantenga en reserva. Y bueno, si sale la abogada a decir que hemos sido indolentes o hemos tenido muy poca aproximación, es un tema de la abogada y ella se tendrá que hacer responsable por lo que dice. De alguna forma tampoco han querido dar declaraciones, no han dado disculpas públicas. Quizá eso de alguna forma también ayudaría a la familia a entender un poco más la manera en la que ustedes han tenido que proceder ante una tragedia como esta. Por eso estamos acá y lo primero que he hecho es darles las disculpas públicas y lamentar tremendamente el hecho, lo ocurrido. Nosotros en los primeros días durante todo este proceso, nosotros nos hemos enfocado, nuestra prioridad ha sido el acompañamiento de los familiares, el acompañamiento del equipo del restaurante. Había mucha gente que trabajaba con Alessandra, con Carlos, y que estaban realmente en una situación muy complicada, en un estado de shock. Y para nosotros también era una prioridad importante. Y la tercera prioridad ha sido de contribuir con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, en facilitar toda la información que ellos requerían para que este proceso de investigación avance de la mejor manera y se puedan esclarecer los hechos a la brevedad. Esa ha sido nuestra prioridad. Nuestra prioridad no ha sido salir en estos momentos a hablar con los medios de prensa. En este momento lo estamos haciendo y vamos a continuar enfocándonos en apoyar a la familia en todo lo que corresponda. ¿Por qué han esperado cinco días para salir a la prensa? Lo que te acabo de explicar. Lo que te acabo de explicar. Por respetar los esfuerzos. Hemos estado cinco días enfocados en la familia, en trabajar, en acompañar a los equipos del restaurante y en contribuir con la investigación con las autoridades. La ministra de Trabajo ha dicho que las sanciones van a ser las más drásticas. ¿Cuándo ha sido la última vez que ustedes tuvieron una revisión por parte del Ministerio de Trabajo en sus instalaciones? Mira, yo la información que tengo, nosotros hemos tenido más o menos en este año 10 inspecciones por parte de su máquina. ¿Cuáles han sido los resultados de esas inspecciones? Los resultados han sido los resultados normales. No hemos tenido ningún problema. No han tenido llamadas de atención por falta de usar. Siempre pueden haber algunas observaciones, algunas recomendaciones y que nosotros las tomamos y que las vamos levantando. Vamos levantando esas observaciones y vamos trabajando de la mano para mejorar. Evidentemente, a raíz de esto, lo que ha sucedido, nosotros hemos encontrado que hay oportunidades para corregir. Nosotros en este momento tenemos un equipo de trabajo dedicado. Hemos contratado, estamos trabajando con asesores para revisar absolutamente todos nuestros protocolos, todos nuestros procesos, para corregirlos, mejorarlos, de esta manera que algo como lo que ha ocurrido el día domingo no vuelva a pasar. Cerraron dos días los restaurantes y luego todos estos días para hacer ese trabajo. Nosotros tomamos la decisión de cerrar todos los restaurantes que tenemos en el Perú por 48 horas, que era un periodo de duelo. Y luego de este periodo, lo que hemos hecho, porque durante esos dos días no ha habido absolutamente nadie en los restaurantes, luego de esas 48 horas, nosotros hemos comenzado a entrar a los restaurantes para hacer una revisión preventiva, exhaustiva, y asegurarnos de que Toto está, digamos, en óptimas condiciones para poder abrir. Tenemos un equipo reducido, hemos traído un equipo de gente que ha venido a apoyar, que tenemos en este momento, un equipo de 30 personas, y que estamos haciendo este trabajo de revisión preventiva muy detallada, y este es el equipo que nos va, con este equipo vamos a ir definiendo los restaurantes. Entonces, conforme se terminen de revisar, vamos a poder nosotros tomar la decisión de ir paulatinamente retomando las operaciones. Un último punto. Se dijo en el primer comunicado que ellos eran colaboradores y no trabajadores. Luego se ha hablado de que no se respetan los derechos laborales en los restaurantes de comida rápida, ya de manera más general, y que no hay sindicatos, ni que tampoco se permite la formación de estos. ¿Cuál es la situación en este caso específico de Arcos Dorados? A ver, nosotros somos una empresa formal, tenemos trabajos de tiempo completo, tenemos trabajos de tiempo parcial, los trabajos que tenemos, los esquemas de trabajo que tenemos se ajustan a ley, y nosotros trabajamos de acuerdo a lo que dice la ley. Cumplimos con las horas máximas que se deben de trabajar por semana y pagamos de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Y por qué colaboradores y no trabajadores? Trabajadores, a ver, si nosotros, nosotros los trabajadores que tenemos en la compañía, nosotros le decimos crew. Ya. Es un término que utilizamos interno para nuestros trabajadores. Equipo. Si en algún momento hemos dicho colaboradores, créeme que no ha sido por un, no hay nada detrás de eso. Si te digo hoy, trabajadores, colaboradores, crew, no hay ni una intención detrás de esa palabra para definir algo. Además, Valeria, en un esquema, más allá de la terminología que se use, un esquema en que el 100% de trabajadores está en planilla, el 100% de trabajadores recibe sus beneficios sociales, más allá de la terminología, operativamente hablando, es una empresa que cumple con todas las formalidades y exigencias de la ley en materia laboral. ¿No hubiera sido mejor decirles trabajadores? Probablemente, probablemente, pero no ha habido ninguna intención de ocultar alguna situación irregular o algo por el estilo. Ni de minimizar un poco el trabajo de ellos. Yo más bien creo que el intento puede haber sido inverso, o sea, de usar un término que quizás suene más cercano, pero ahí ya estamos especulando. Lo cierto es que, más allá de la terminología, no se ha querido ocultar ninguna situación irregular que de hecho no existe. Lo que les decía de los sindicatos, ¿no? Hay trabajadores que se han quejado después de lo ocurrido de precisamente no haber tenido implementos de seguridad, de haberse quejado en algún momento de haber sido despedidos. ¿Qué le dicen a esas personas que muestran su descontento ahora y que de alguna manera dicen que justamente no se respetan estos derechos laborales en los restaurantes que ustedes manejan? Nuevamente, nosotros, todos nuestros trabajadores están en planilla, reciben todos sus beneficios sociales, tenemos procesos de capacitación para ellos, tenemos programas de reconocimiento por cumplimiento de metas. O sea, nos preocupamos por tener en los restaurantes un clima laboral adecuado. Son todos frentes que son muy importantes para nosotros y que los medimos constantemente. Muy bien. Bueno, esperamos de verdad que puedan corregir todos estos problemas que han tenido procesos y que no vuelva a ocurrir algo como esto. Pueden, bueno, terminar diciendo si quieren un mensaje a la familia. Si no, a ver, finalmente, nuevamente, el mensaje es lamentar este hecho. Para nosotros ha sido, entendemos que este es un hecho irreparable. Compartimos el dolor. A nosotros ha sido también un hecho muy duro. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es trabajando, poniendo, digamos, revisando todos nuestros procesos, todos nuestros protocolos para asegurarnos de que una cosa así no vuelva a ocurrir. Así lo esperamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, hacemos una pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!